Y cientos de migrantes que buscan asilo político en Estados Unidos se encuentran albergados en hoteles del Valle Imperial. Una información de Naciela Pizano. Desde hace más de 20 días, más de 500 migrantes han cruzado la frontera, entre ellos brasileños, cubanos y rusos, y es que buscan asilo político. Estos migrantes han sido detectados sospechosos de COVID o que tienen esta enfermedad. Es por eso que el Condado del Valle Imperial de manera urgente ha solicitado a las organizaciones no lucrativas en asistencia para estos migrantes que se han colocado, ya sea en el Colegio del Valle Imperial o aquí a mis espaldas en un hotel que se encuentra en Hotville. Desde el pasado 21 de marzo, el Condado del Valle Imperial solicitó la asistencia de la organización del Centro de la Línea de Ayuda Segura, Sure Health Line Center, para proveer de alimentos y transporte a los migrantes que habían sido detenidos por la patrulla fronteriza y que tenían sospechas o síntomas de COVID. Porque en el colegio estaban recibiendo a personas migrantes, las que estaban recibiendo los estaban revisando para COVID. Cuando venía una persona con COVID, toda la gente en ese van se tenía que quedar en el hotel, ¿verdad? Y los demás los mandaban para Meca, que ahí hay un lugar que se llama Galilee. Entonces, así empezamos. Al ratito ya negociaron el hotel y empezamos a llevar a la gente, la revisaban y los que se habían expuesto al COVID los estaban mandando. Familias enteras. Estamos hablando de papá, mamá, niños, tío con sobrinos. Había muchas familias, pero la mayor cantidad de la gente era portuguesa, ¿verdad? Y era gente que detenían en esta frontera. Los migrantes fueron alojados para resguardarlos en cuarentena en el Hotel Ramada, en la ciudad de Hotville, en el área Bárbara World, donde se estiman que hay 200 migrantes entre niños, mujeres y adultos. La asistencia que brindaban a los migrantes a esta organización fue detenida de manera repentina e inexplicable este domingo por personal del Departamento de Servicio Social del Estado, según relataron los directivos de la organización. Tuvieron los recursos, nos decían que no había recursos para lo que andamos pidiendo, pero tuvieron recursos de decirle a nuestro proveedor de los alimentos que ya no. Ellos consiguieron a alguien pagándoles muy bien, el transporte que ya no, pero ellos consiguieron a alguien pagándoles muy bien. Y los trabajadores de nosotros, pues hasta el punto en día, nosotros hemos tenido que encontrar manera de pagar a los voluntarios que pasaban ocho horas, diez horas al día ahí en el calorón, expuestos al COVID sin apoyo del Estado. La organización del Centro de la Línea de Ayuda Segura asistía también en el proceso de traslado a los migrantes con sus familiares que respondieron para quedarse en el país mientras esperan su petición de asilo político. Las organizaciones no lucrativas del Valle Imperial preven que esta ola de migrantes que buscan asilo político continuará. Desde el Valle Imperial informó Naciel y Pizano para Telemundo 3.